Gracias por ver el video. ¡Mi gente! Más luces, más luces al público, quiero verlos. ¡Vamos! ¡Abran ruedas en el cumbión! ¡Abran ruedas en el cumbión! ¡Que ahí viene la tumba que tres no suponieran de hablar! ¡Abran ruedas en el cumbión! ¡La tumba que tres, la tumba que tres, la tumba que tres, la tumba que tres! ¡La tumba que tres! ¡La tumba que tres, la tumba que tres, la tumba que tres! ¡Para mis hermanos! ¡Y mis hermanas! ¡Y mis sobrinos! ¡Y mis sobrinas! ¡Maranquilla! 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 Es el cumbión que ven en la tupacatra con su follera diabla Que ya tiene ritmo y sabor Que ya tiene ritmo y sabor Y con este movimiento me levanta la moral Negra coquetona no muevas tanto la cuna que el niño va a despertar Tú me emocionas, tú caderona A mi día, a mi noche, a mis sueños, a mi dulce despertar La tupacatra Gracias mi gente ¡Que viva Barranquilla! Se rompió el catre 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 ¡Que lindas palabras!